Brasil debería tener como capital del país a Río de Janeiro, o incluso a Sao Paulo, pero nunca la actual, la pequeña ciudad de Brasilia. En Pakistán, en lugar de Islamabad, que apenas está dentro del top 10 de ciudades del país, su capital real tendría que ser Karachi. De Reino Unido es Londres, lo que es lo correcto, al ser la población top de toda la región. En Costa de Marfil, el país africano, en lugar de Yamusucro, la capital real tendría que ser Avillán. Del país de Cuba, a día de hoy, es La Habana, que coincide con la que debería ser por relevancia. Alemania tiene la suya actual en la ciudad de Berlín, que es lo correcto, aunque también podría tener a Múnich. En el país de México, coincide su capital actual con la que debería ser, con Ciudad de México. En el país africano de Gambia, en lugar de Banjul, la que debería ser la capital por importancia, es Serecunda. Ecuador tiene a Quito como su capital actual, aunque por relevancia de población o internacional, debería ser Guayaquil. Del país latinoamericano de Chile, está correcto que sea la actual capital, Santiago de Chile. La capital de España es Madrid, aunque también podría ser Barcelona, por su gran importancia turística y de relevancia internacional. En los Emiratos Árabes Unidos, en lugar de Abu Dhabi, por modernidad e impacto internacional, debería ser su capital, Dubái. En el país americano de Honduras, la actual es Tegucigalpa, aunque también podría serlo San Pedro Sula. Japón tiene como capital actual a Tokio, lo que es lo correcto por importancia en distintos ámbitos, como el hecho de ser la ciudad más poblada del mundo. En el país de Venezuela, su capital es Caracas, que es lo correcto, aunque también podría aspirar a serlo Maracaibo. Marruecos, con capital en Rabat, podría ser también por importancia turística y relevancia mundial, Marrakech, e incluso Casablanca. Bolivia tiene dos capitales, Sucre y La Paz, aunque la que debería serlo es Santa Cruz de la Sierra. Francia tiene como capital a París, que es lo correcto por su importancia turística, demográfica y de relevancia internacional. En Australia, su capital actual es la pequeña ciudad de Canberra. Su capital real debería ser la localidad de Sydney. Myanmar, en Asia, a día de hoy tiene a la desconocida población de Naipido, aunque su capital debería ser Rangún. En Turquía, el país europeo-asiático, en lugar de Ankara, su capital real debería ser Estambul. China tiene a la suya en Pekín, aunque por relevancia poblacional y de importancia global, también podría serlo Shanghái. En el país americano de Panamá, es Ciudad de Panamá su capital actual, que es lo correcto. La de Kazajistán, a día de hoy, es Astana, aunque la que debería serlo por importancia es Almaty. Camboya tiene su capital en Phompen, aunque por importancia turística y cultural, podría serlo Siem Reap, donde se ubica el enclave de Angkor Wat. Ciudad de Guatemala es la capital correcta de la nación americana de Guatemala. Del país europeo de Liechtenstein, la suya actual es la ciudad de Baduz, aunque por importancia en distintos aspectos, la capital del lugar debería ser la población de Shan.